¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo va? ¡Bienvenidas! Bienvenidas a este gran Junto a Ellas que tenemos pensado, planeado, planificado para vos que estás del otro lado. Estoy súper contenta hoy. Sí, yo también. Estamos muy alegres porque encontrarnos con ustedes en este espacio que hace 7 años le dedicamos nos pone por supuesto muy felices y como siempre te vamos a brindar toda la información como lo hacemos también en donde? En nuestras redes sociales, arroba junto a ellas, arroba pili guión bajo hb larga y arroba andguerra l. Ahí te compartimos info buenísima, pero además vos nos podés escribir por mensaje privado o comentarnos nuestras publicaciones para sugerirnos notas, para hacer denuncias, todo lo relacionado por supuesto a la mujer. Por supuesto que es así y también tenemos los consejos más importantes, presta atención a este, presta atención, presta atención a este porque tiene un descuento buenísimo los días martes. A ver. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583 con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. En el día de hoy tenemos, sí, un gran programa tenemos en la sección Todas las Voces que por supuesto seguimos mostrándote todos los referentes políticos y por supuesto cómo ellos están planeando luchar por nuestros derechos a través de sus proyectos, claro. Lo tenemos al legislador actual Walter Berarducci. Por supuesto que también vamos a hablar de salud. Como siempre te brindamos los mejores consejos y las herramientas, vamos a estar hablando de salud bucal y cómo influye eso en la seguridad y la autoestima de las mujeres, ¿no? Vamos a estar con la doctora Natalia Nieva, nos visita acá en el piso y también tenemos un consejo antes. Atención, empleadores de la salud, empleados de la salud. Atención, trabajador de la salud de Tucumán, sumate a la lucha del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en la sede de San Luis 422, Citas Tucumán. Doctor Julián Nacif, Doctora Adriana Bueno. Juro que no me había olvidado, juro que no me había olvidado. Ahora sí te presentamos la nota de Flevolaser, el equipo interdisciplinario. Las doctoras nos cuentan toda la nueva tecnología que llegó a abalcarse 300-639. Mirá. Hola amigos, ¿cómo les va? Somos el equipo de Flevolaser. Hoy les queríamos presentar nuestro nuevo centro que nos mudamos hace poco a la abalcarse 639. Les presento a Noelia, Romy y Agustina. Les queríamos contar que ayer llegó acá a Flevolaser un equipo espectacular que es el Clarity 2. Es el primero en Argentina y lo vamos a utilizar para distintos tipos de patologías como para el fotorrejuvenecimiento, para eliminar manchas, para tratar rosácea, telangestasia que son esos vasitos dilatados que salen en la cara. Bueno, Romy, contanos un poquito qué otros tratamientos podemos hacer. Bueno, otro de los tratamientos innovadores es la depilación, ya que esta plataforma Clarity 2 nos permite abarcar más fototipos de piel y todo tipo de vello. Entonces, por ahí hay pacientes que ya vienen haciendo tratamiento con otro tipo de tecnología y que todavía tienen unos vellos molestos. Este es el equipo para sacar todos esos vellos que van quedando. Así es, estamos muy contentas con esta nueva incorporación, con poder brindarles nueva tecnología y recordarles también que contamos con otros equipos, tenemos varios consultorios, nos sentimos muy cómodos y muy contentos de poder brindarles cosas nuevas a nuestros pacientes. Entonces, nos esperamos, habrá promos, habrá precios promocionales de este primer mes, así que bueno, pueden hacer la consulta. Y sorteos también. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por toda la información. Ahí sumate a las redes sociales porque podés participar de los sorteos y las promos que tiene Flevo Láser Tucumán para vos. Ahora sí te voy a dar un consejo súper importante en el mejor lugar de Yerbabuena, un lugar que amamos nosotras. Un renovador masaje o un circuito de saunas. Venía un día de relax en buen aire, el spa de Howard Johnson Yerbabuena. Queda muchísimo más en Junto a Ellas Todas las Voces. Tenemos inspiración de mujeres. Quédate con nosotras. Gracias. 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 Mediados de mayo en Junto a Ellas y Nosotras te seguimos brindando toda la información. Como siempre, ya nos seguís en las redes sociales, vas a encontrar todos los consejos de lunes a lunes y, por supuesto, consejos importantes para cuidar tu salud, como este. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia. Valcarce 639, planta baja. Muy bien. Para brindarte, por supuesto, toda la información, todas las voces en Junto a Ellas. Así es. Y esta sección que ya hemos creado hace un tiempo y que justamente invitamos a diferentes referentes políticos de la provincia para que nos cuenten el trabajo y también los proyectos que están presentados relacionados al género, a los derechos y a la lucha de las mujeres. En este caso, lo recibimos al doctor Walter Berarducci, actual legislador y, por supuesto, también se postula para seguir con ese cargo. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia en este sábado tan hermoso que tenemos en la provincia. Exactamente. Bueno, Walter, semana supermovida, juntos por el cambio lista oficial 808. Y en este caso queremos hablar de tus propuestas relacionadas justamente al género. Ayer cuando hablábamos con tu jefe de prensa, hablábamos todos los que han propuesto y están luchando relacionado a la violencia de género. Contanos por qué tienen varias aristas. Sí, mira, sabemos que como legislador uno permanentemente tiene que atender a toda la población, ¿no es cierto? A toda la ciudadanía, pero no podemos negar en Tucumán está declarada una emergencia con respecto a la violencia de género, la violencia en la mujer, la violencia intrafamiliar y, por supuesto, nos abocamos en la generación de proyectos, de acciones y concretamente para asistirla. Mira, la última que presentamos, que creo que es algo que se está dando mucho, la tecnología fue transversal y atravesó todo, ¿no es cierto? Bueno, también vemos que en la tecnología hemos propuesto la incorporación en la ley de contravenciones de la provincia la persecución, la investigación y la represión y el castigo de aquellas personas que hacen el bullying digital, el hostigamiento digital, sobre todo también la publicidad y publicación de videos, de fotos que en un momento privado se realizan y luego hasta para momentos de extorsión, de descondicionamiento. Creo que lo que tenemos que luchar y bregar es por la plena igualdad, por el pleno ejercicio de la libertad de la mujer. Y en ese sentido estamos trabajando en diferentes lugares, no solamente con proyectos, sino con asociaciones, con fundaciones, porque creo que también el trabajo en el campo, en el territorio, en la calle mismo, también tenemos que hacerlo. No se limita el trabajo del legislador únicamente a la presentación del proyecto, sino también en la generación de espacios en la ciudadanía, en la sociedad civil, para poder discutir estos temas. Por supuesto, y siempre decimos que lo que es la educación y justamente la concientización es estar un paso más adelante, y en este caso vos estás proponiendo lo que es la capacitación para temas de violencia de género. Bueno, permanentemente, también está el proyecto y como te digo, creo que el empoderamiento pasa por ahí, ¿no? Esta es una visión personal de que el empoderamiento pasa por la visibilización de los problemas y también el empoderamiento en cuanto a la generación y al conocimiento de los derechos y a la posibilidad de ejercerlos, ¿no? Porque muchas veces están plasmadas, por ejemplo, en nuestra constitución, la igualdad entre el hombre y la mujer o la igualdad entre todos los ciudadanos, pero en la práctica no se materializa. La diferencia de salario, la diferencia en el trato, en el trabajo, la diferencia en la educación. Entonces creo que el trabajo es mucho más profundo que el dictado de una norma o la presentación del proyecto. Tenemos que ir más allá como legisladores, como dirigentes políticos, de hacer que efectivamente los derechos ya consagrados se materialicen y efectivicen en la vida diaria y real de todos los ciudadanos y en especial de las mujeres. De las mujeres. Recién hablábamos también de que vos haces mucho trabajo de campo y en este caso tenés algo relacionado, un proyecto relacionado a las mujeres emprendedoras. Contanos un poco cuál es la idea, cuál es el objetivo. Bueno, mira, antes de ser legislador era secretario de gobierno, funcionario del municipio de San Miguel de Tucumán y creo que una de las herramientas fundamentales es el autoempleo, la generación de ingresos propios. Eso hace a la dignidad, a la libertad, a la autonomía y en San Miguel de Tucumán es increíble la cantidad de emprendedoras, de artesanas, de personas que generan su propio autoempleo, su propia riqueza. Entonces, aparte del trabajo tradicional, de la relación de dependencia, hay una capacidad todavía no visibilizada de todo lo que se viene realizando y haciendo. Por eso, desde el municipio y ahora continuándolo en la legislatura, en la promoción de lugares de comercialización, de venta, de ayudar a que esa producción, a esa capacidad que tiene la producción, se la ponga en la vía pública, se la materialice y pueda estar a disposición de todos los tucumanos y generar algo fundamental que es una autonomía económica. Exacto, porque todo está relacionado. La dependencia, hoy como va concatenado con lo que decíamos recién, ¿no? Con la violencia de género y con la violencia económica que algunas mujeres sustan en las casas, ¿no entiendes? Exacto. A veces, no a veces, creo que un alto porcentaje, la dependencia económica hace que la mujer tenga que soportar las violencias morales, las violencias físicas, porque desgraciadamente no tiene las herramientas y los medios para la autosubsistencia, ¿no es cierto? Y de su familia y de sus hijos. Así que creo que generar estos ámbitos, estos vínculos y estos espacios es fundamental para también dar herramientas y hacer viable esta igualdad que tenemos que bregar y tenemos que luchar permanentemente. Muy bien. En cuanto al equipo que te rodea, ¿está compuesto de mujeres? ¿Te dejas asesorar por las mujeres? Sí, mira, creo que son más mujeres. Es más, nuestra lista que nos presentábamos mañana, que ahora están suspendidas las elecciones, no sabemos la fecha, está en un 50% ¿Me entiendes? Vos te ponés a ver la cantidad de mujeres y hombres que la integran, sin que exista la paridad en la provincia, legalmente, tenemos una convicción de que son las mujeres las artífices realmente de la transformación, del cambio y del trabajo, sobre todo de campo y territorial. Es increíble cómo las mujeres se preocupan no solamente por su familia, sino por su contexto, su entorno vecinal, su entorno barrial y son las que traccionan y las poleas de transmisión que te llevan adelante para poder llevar adelante las transformaciones, los proyectos y la propuesta. Y sí, estamos divididos, 50 y 50, y como te digo, si escucho, soy de una familia muy tradicional en el sentido, a mí me educó mi nona, mi tía y mi madre. Yo siempre digo, tuve la ventaja de tener tres madres, entonces, obviamente, toda esa educación también la vuelco en el trabajo permanente y en el respeto, ¿no? En el respeto de la intelectualidad y la capacidad que tienen a diario para ejercer las funciones. Muy bien, Walter. Violencia de género, hostigamiento digital, mujeres emprendedoras, algunos de los lineamientos que presenta Walter Berarducci. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos, a tu equipo y a toda tu audiencia. Vamos con Pili. Un compromiso que tenemos con nosotras mismas y con la comunidad de mujeres es el de informarnos para que nuestro derecho valga, nuestro voto valga. Así que, bueno, muchísimas gracias en ese sentido a todas las voces que pasaron también por junto a ellas. Yo tengo consejo importante. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El sindicato y obra social del servicio doméstico están en San Martín 110. Llama al 497 55 44. Para realizarte cualquier tratamiento siempre te recomendamos que sea de la mano de un profesional. E y M. Centro Médico de Estética. Doctora María Eugenia Nemeshe. Tratamientos estéticos, faciales y corporales. Eleva tu imagen y tu esencia. Turnos al 381 561 1329. Muy bien, queda mucho más de junto a ellas. Quédate ahí. M. Centro Médico de Estética. ¿Qué tal esta tarde de sábado? ¿Qué tal te trata? Estés junto a ellas. Lo hemos preparado especialmente para vos que estás del otro lado. Tenemos info de la buena como siempre. Ya te tenemos acostumbrada. Pero antes, obvio, consejito, riquísimo. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Blue Bell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Así es. Y recibir profesionales que se destacan y que encima te ayuden a vos que estás del otro lado. A nosotras nos encanta. Me voy con Pili. Muchas gracias. Si es así, hoy vamos a hablar de salud bucal y cómo influye esto en la personalidad, en la seguridad y en la autoestima de las mujeres. Es por eso que estoy con la doctora Natalia Nieva, que ella es experta en estética dental. ¿Cómo estás? Muy bienvenida junto a ellas. Hola, Pili. Y bueno, creo que nos dimos en la tecla porque queremos conversar con vos de este tema tan importante, ¿no? Que hay, muchas veces es un tabú, entonces no se lo dice. Pero justamente cómo la ortodoncia y la odontología influyen, ¿no? En la seguridad y en la autoestima de la mujer. Sí, así es, Pili. Muchas veces, lo noto mucho en mis pacientes, cómo van cambiando su actitud, se van poniendo más lindas. Pero es importante dar el primer paso de animarse. Sí, exactamente. A hacer, porque son tratamientos que cuestan tomar la decisión, pero una vez que lo hacen, yo creo que es una decisión muy importante y impacta mucho en su vida y para bien. Exactamente. Justamente es la primera impresión que nos llevamos de una persona. Entonces, como una se elige, qué sé yo, el perfume, elige el vestirse bien y el sentirse bien, creo que el tener una estética dental también, eso adquiere la mujer mucha seguridad cuando lo puede empezar a tratar, ¿no? Y bueno, ¿cuál es ese primer paso para ese tratamiento? Bien, primero, quiero destacar la importancia de la salud bucal, de la salud en general, de la cavidad bucal. Es muy importante, no tan solo por salud, sino también, por ejemplo, ayudar a las personas a cuidar su dentadura. La salud bucal sirve para evitar en un futuro problemas, no tan solo por estética lo hacemos, sino también para evitar problemas periodontales, o sea, problemas de encías, caries, eso todo ayuda a su salud, a su salud dental. Y bueno, para hacer un primer paso es primero hacer una consulta para poder evaluar sus casos en particulares. Se hace toda una evaluación personalizada del caso en particular y de esa manera se establece, porque existen diversas técnicas para poder corregir y dejar los dientes alineados. Algunas pueden ser técnicas tradicionales, como los brackets tan conocidos. Eso, eso queríamos hablar justamente, porque estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la mujer, y muchas veces uno dice, no, ¿cómo me voy a poner? Se me van a notar, pero creo que hay alternativas muy adecuadas para el día de hoy. Sí, de acuerdo a la edad también es lo que van eligiendo. Por ejemplo, en los niños no se puede utilizar ese tipo de ortodoncia, pero a medida que vamos las mujeres poniéndonos más coquetas, ya buscamos algo más estético. Exacto. Y podemos pasar por ortodoncias estéticas, por brackets que no se vean, que sean de color del diente, o bien ahora con la irrupción de la tecnología en la odontología, tenemos técnicas mucho más desarrolladas, que serían las técnicas invisibles, que son alineadores, ortodoncias linguales, en donde vos sin darte cuenta estás usando ortodoncias y estás corrigiendo los dientes de manera sutil, sin mostrar los famosos brackets. Exactamente, tal cual, como decíamos, justamente para ciertas edades uno va eligiendo. Entonces, uno por ahí puede tomar la decisión de decir, bueno, justamente soy grande, me da vergüenza que tener brackets, que recién ahora, no, ahora totalmente tenemos innovadoras tecnologías, como bien le decías vos. ¿Y qué consejos le darías a las mujeres que están ahí del otro lado, que como que todavía no se terminan de decidir justamente por esto que hablábamos? Bueno, que se animen, lo que siempre buscamos en nuestra clínica con nuestro grupo de colegas, que somos tres colegas que trabajamos en equipo, siempre buscamos que se sientan cómodas, que el consultorio, la consulta, el consultorio odontológico muchas veces genera esas fobias, por ahí esos miedos, esas inseguridades, entonces contenerlos, porque de alguna manera también somos, como siempre hablamos en nuestra comunidad de odontólogos y de ortodoncistas, que de alguna manera somos como una especie de psicólogos. Exactamente, el convencimiento, por supuesto. Nos cuentan sus cosas, nos cuentan sus situaciones, entonces siempre hay como un momento de relax, para sentirse cómodas, entonces es como necesaria esa confianza, donde nos brindan los pacientes y animarse, nosotros siempre estamos ayudándoles y destacando siempre que cada tratamiento, no es que los tratamientos son, no es que es un aparato para todos, no. Claro. Es de acuerdo a lo que vos querés y lo que vas a buscar. A partir de un análisis, exactamente. Y de lo que vos vas a buscar, porque nosotros como ortodoncistas siempre vamos a querer dejarte perfecto como libro, pero hay veces que la gente no quiere eso del libro, quiere otra cosa, entonces los escuchamos y tratamos de... Lo van adecuando al tratamiento, por supuesto. Lo van adecuando a lo que ellos nos van pidiendo. Bueno, algo importante también algunas veces, como para cerrar, Doc, ya que te tengo acá, muchas veces pensamos que quizás no tenemos ya una solución porque hemos tenido algún tipo de fracaso en otros tratamientos que hemos realizado en otro momento de nuestra vida y pensamos como que no hay alternativa, yo creo que justamente como decías vos, la tecnología también va avanzando, entonces quizás un caso que hace años te decían que no se podía solucionar, hoy sí. Sí, sí, totalmente. Antes la... De hecho, la odontología, como para un dato histórico y una nota de colores, la odontología antes la ejercían los barberos. De hecho, los barberos eran los que te sacaban las muelas y demás, o sea que nosotros vivimos en una época privilegiada de... De con todas las tecnologías y más ahora con todas estas tecnologías donde podemos ver cosas tridimensionales, donde podemos examinarte todo. Antes nos basábamos todos nuestros diagnósticos en imágenes 2D, hoy ya todos son imágenes tridimensionales donde entramos en tu ser y examinamos todo con fotografías, tomografías. Entonces, brindamos ya todo un diagnóstico y una planificación mucho más, que te da más seguridad. Y por supuesto, sí, la odontología fue evolucionando, la ortodoncia también fue... Antes era incómoda, cada vez se va haciendo más cómoda también para... De acuerdo a las necesidades de... De las personas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, por sacarnos todas estas dudas. Y bueno, la importancia, hablamos entonces de la odontología y la ortodoncia para el autoestima de la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Tine. Yo me voy para despedirme de este gran Junto a Ellas con toda la información, como siempre. Qué genial, la doctora Natalia Nieva nos acompañó. Hola, le agradecemos un montón el tiempo acá que vino a visitarnos en Junto a Ellas, al living de Junto a Ellas. ¿Tenemos consejito? Sí. A ver. Imágenes del Norte, servicio de excelencia y precisión en diagnóstico por imágenes. Profesionales altamente capacitados y equipos de última generación. Te esperamos en Maipú 667. Muy bien. Ha pasado un gran programa. Mucha información, como siempre, te brindamos en Junto a Ellas. Tenemos un gran compromiso con vos, así que estamos en las redes sociales de lunes a lunes también para escuchar tus consultas. Así es. Ha sido un placer, como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, por supuesto, en la pantalla de El Ocho TV. Así es. Chau, chau. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina